Fuerzas Armadas de Brasil han desplegado un operativo masivo para asistir a las víctimas de las inundaciones en el sur del país utilizando buques de guerra, aviones cargueros y hospitales de campaña. Las inundaciones han causado hasta el momento al menos 108 muertos y 136 personas desaparecidas dejando ciudades enteras bajo el agua. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están trabajando para rescatar y atender a las personas incomunicadas desde que comenzaron las lluvias en el estado de Río Grande do Sul. La operación Tacuari II involucra más de 15.000 militares y agentes de entre otros cuerpos utilizando 42 aeronaves, 243 embarcaciones y 2.500 vehículos y equipos de ingeniería. Hasta ahora, más de 46.000 personas han sido rescatadas. Sin embargo, la logística es complicada debido a que el aeropuerto principal de Porto Alegre está inoperante y muchos accesos terrestres han desaparecido. Actualmente, la vía aérea se utiliza para los rescates y la fluvial para suministrar combustible, agua y alimentos.